Y hazme el amor, como en ese ayer, cuando tenía solo dieciséis, cuando aún no sabía cómo era el placer de atarse al ritmo de una mujer. Hazme, hazme el amor sin condición, ¿qué importa si 20 años son la diferencia entre tú y yo? Pues lo que dura es la pasión. Si un día me fui y ahora regresé, la gente habló, la gente se fue. Otra estuvo aquí, otra abandoné, pero con ninguna fui yo tan feliz. Te conocí, cuánto disfruté, me arrepentí, pero continué, de ti aprendí. Todo lo que sé, todo lo que sé. Y hazme el amor, como en ese ayer, cuando tenía solo dieciséis. Como aquel niño, su primera vez, que en un rincón, él va a tu creer. Hazme el amor, sin condición, ¿qué importa si tengo treinta y seis? Tú estás igual, no muere la flor, y aunque ahora cumplas. Tus cincuenta y seis. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.